¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nuevo capítulo de Si te ríes, pierdes serie, la cual vosotros tenéis que conseguirme hacerme reír con memes, vídeos, imágenes, lo que sea. Si lo conseguís, ganáis 50 dólares en skins, pero si sois el único de todo el vídeo, ganáis 100 dólares, lo que os doy por hacerme reír, chicos. Y chicas, este capítulo ha tardado mucho porque quiero que esta serie te haga calidad, que los memes hagan mucha gracia. Por lo tanto, espero que así sea el vídeo. Van a tardar más en llegar los capítulos, pero seguro que van a merecer la pena. Toda la información, si queréis enviar memes, la tenéis en la descripción. Así que dicho esto, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reírnos juntos. ¡Let's go! Vamos al lío, chicos y chicas. Tres minutos y medio de risas. Vamos a ver. Oficinas de Valvo, cárcel. Voy a dejarlos ver jugar a mi equipo. Si prometen volver a sus celdas luego. Ojo, vaya más estar en la cárcel, ¿eh? Confío en ustedes. 346 minutos más tarde. No sé por qué, pero voy a pillar. Ahí lo tenemos. ¡Uy, osito! Vale. Hermoso diablillo. ¿Algún día dejarán que tú y yo nos casemos? ¿Te imaginas a los niños? Es que vi a Kenny es en la fiesta de la SL, el tío supermajo. Ahora veo ante mí, alguien con quien consistir. Un nuevo amigo encontré y soy yo. Es el mejor que encontré y soy yo. Joder, Arturo. Cuando dejas de sacar a... O sea... A ver, esperar, esperar, esperar. Este que le es lo más de pasión. Cuando dejas de sacar a los camaleos porque ya no haces contratos. Se llama madurar. ¿Veis? Nuevamente he comprado 30 de los mejores mapas. 10 de Overpass, 10 de Inferno y 10 de Nuke. Mira, Bart, este es un loquito. Black, ¿vas a seguir gastando dineros en contratos si es que para hacerse go? No, 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 no. Bueno, sí. Imagen flojilla. Hostia, es el de Kenies y yo bailando. O sea, ponen la canción de Dragon Ball Super porque vaya tela. Vamos a empezar el vídeo, chicos y chicas. Quitaron mi moderador. Chicos y chicas. 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 ¿Qué quieres que haga? Coño. Hay chicos y chicas. Uf, a ver. Mío también es mío. No quiero ni mirarlo. Esa serie nunca la he visto, no sé por qué os hace tanta gracia Cuando gracias a ti todos sacan el diamantito El piquen que haría en City Black La de hate que me llegó, eh, la de hate que me llegó Cuando consiguen la moneda de diamante Pero es porque le copiaste ese piquen a Black Esta imagen no ha estado mal De las mejores imágenes que ha llegado Vale En serio que no se han dado cuenta, tío En serio que no se han dado puto cuenta Hasta que proceso que es un colateral, eh Tarde ¡Uh, es un colateral! Sí, sí, la verdad es que hasta... Barney, ¿cómo es que vuelves a entrar? No tengo idea de cómo hago las cosas ¿Qué coño es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué coño acabo de ver, hola? ¿En serio Ricardo Milos hasta aquí? ¿Ricardo Milos hasta aquí? Chicos, ha habido un meme que ha estado a puntísimo la del mío Y que ni es bailando Pero os habéis vuelto a quedar a las puertas de que consigáis hacerme reír Necesito mejor nivel, las cosas como son Ha tardado este vídeo mejor que el otro Pero igualmente necesito más nivel Así que depende de vosotros, como digo, que esta serie siga Si enviáis mucho contenido, si enviáis muchos memes, vídeos currados Continuaré haciéndola Y si no, tendremos que dejarla por un tiempo Muchísimas gracias a todos, como siempre, por el apoyo Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima!